Estas son las principales cifras de la guerra contra el crimen en México. Estados Unidos ha destinado 360 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. 21 de los más peligrosos delincuentes han sido capturados. 464 prófugos de la justicia de distintas nacionalidades han sido extraditados. En el gobierno del presidente Felipe Calderón han sido incautadas 108.9 toneladas de cocaína, 9.351 toneladas de marihuana y 1.7 toneladas de heroína. Han sido decomisadas 49.600 armas cortas, 70.220 largas, 12.7 millones de municiones y 10.181 granadas. En México funciona un peligroso aparato criminal que trafica con drogas, asesina, secuestra y penetra las instituciones del Estado. Ante la amenaza criminal, el presidente Felipe Calderón envió a las fuerzas militares a las calles para enfrentar lo que considera un ataque directo contra la democracia del país norteamericano. El crimen organizado se ha tomado como una mancha de aceite en diferentes espacios del país azteca. Ante este panorama, el mismo presidente Calderón expuso cómo ha sido el desarrollo o las fases de las diferentes bandas en esta época de violencia. En un inicio las bandas operan como pandillas prácticamente y pueden ser controladas por los cuerpos de seguridad. Más tarde, el crimen corrompe al Estado y crea complicidades dentro de este, lo cual le permite actuar de manera exitosa y expandir su negocio. Finalmente, si el problema no es controlado, el crimen organizado termina apoderándose del Estado o de algunos de sus órganos de coacción y estos se ponen al servicio de la delegación. Las bandas de contrabando en poco tiempo se convirtieron en carteles de narcotráfico con rutas para sacar droga de México a su vecino del norte, Estados Unidos, y recibir por esto mucho dinero para financiar toda su operación y al mismo tiempo para armar pequeños ejércitos con capacidad de defender su organización criminal. Fue un cambio de serias consecuencias, del mero narcotráfico de Estados Unidos al narcomenudeo en nuestro país. Y con el inicio del narcomenudeo vino también una nueva estrategia de los criminales, su expansión geográfica y su lucha por el control territorial. Las organizaciones mafiosas controlan a otras bandas dedicadas a generar inseguridad en las diferentes ciudades mediante el robo, el delito que más se comete en el país, alcanzando cifras del 80%, el secuestro y la extorsión, como fue el caso del Casino Royal en Monterrey, ocurrido el 25 de agosto pasado. Pero también uno de los eventos más tristes para México, el cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas. Son terribles actos, describen la crueldad y la barbarie que son capaces de alcanzar los criminales. El dinero de narcos en México ha copado diferentes instituciones del gobierno, entre ellas las autoridades de diferentes estados y la misma policía, razón por la cual el crimen en las calles lo combaten hoy el ejército y la Marina mexicanos. Hay quien dice que la violencia es consecuencia de la acción del gobierno, no es así. La violencia se da por la intervención, la violencia se da no por la intervención de las fuerzas federales, al contrario, las fuerzas federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado. Aunque la opinión en la población mexicana está dividida por la intervención de las fuerzas militares, en el gobierno para muchos su actuar es la única forma de proteger la democracia. Quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las fuerzas armadas en México, al ejército y a la Marina. En los cinco años de gobierno de Felipe Calderón son más de 50 mil los muertos por la violencia desatada en los diferentes enfrentamientos entre carteles. Las balas de lado y lado han dejado en esta generación mexicana más dolor que en las propias guerras de independencia. A las víctimas de la violencia criminal, a las víctimas inocentes, a los secuestrados, a los asesinados, a los desaparecidos, a los fallecidos en un tiroteo, a los jóvenes, a los padres de familia, a los periodistas, a los soldados, a los marinos, a los policías, todos los que han muerto a consecuencia de esta violencia criminal. Por ellas y por ellos y en su memoria quiero pedirles a ustedes que guardemos un minuto de silencio.